Vinieron a ver los 5.000 personas. 5.000. No hay nada que Pilato no haga para mantener el control. Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Aplastaré cualquier rebelión. ¡Sálvanos de los romanos, señor! Cree en mí y tendrás vida eterna. Eres el hijo de Dios. Yo soy. Son of God. Ahora. PG-13. Versión doblada al español. En Cines Selectos.